Un total de 4.579 familias en Michoacán son susceptibles de beneficiarse con el programa Responsabilidad Compartida de Infonavit, anunció su director general Carlos Martínez Velázquez. Este programa se creó apenas en febrero de este año con la finalidad de apoyar a los trabajadores que recibieron un crédito de vivienda originado en veces salario mínimo y que con el paso del tiempo se ha vuelto impagable. ¿Esto qué significa en términos monetarios? Que por ejemplo alguien que gana 2.600 pesos, que es 1.1 salarios mínimo, antes tenía una capacidad de crédito de 230 mil pesos, con los aumentos de los aumentos máximos de crédito tenía una capacidad de 270 mil pesos y además por lo que tengan acumulado en su cuenta de vivienda, en su ahorro del Infonavit, tendría alrededor de otros 30 mil pesos más, con lo cual podría alcanzar una vivienda de 300 mil pesos, que esas existen en el mercado y que nosotros tenemos que cuidar la oferta. Y además de eso es un salario y de ahí va aumentando, por ejemplo alguien que gana 6 mil pesos, pues tendría una capacidad de crédito ya con los nuevos aumentos máximos de crédito de 407 mil pesos. Entonces la realidad es que este ajuste que hacemos es muy benéfico para los trabajadores, precisamente porque va acorde al aumento generalizado del salario mínimo, porque trata de empatar con los precios que hay existentes de la oferta y porque permitirá que se siga desarrollando el mercado de la vivienda. Informo que hasta el momento se han firmado en el estado 1061 convenios dentro de este programa y que dentro de una primera etapa el descuento promedio al salario será de 244 mil pesos, lo que presenta un 55%. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Óscar Celaya, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratín